Hace un rato, Pepe, cuando hablabas de la Almería, planteando el partido, decías mañana veré con Tito cuál es el mejor equipo. Me da la impresión de que valoras la presencia o la ayuda del segundo entrenador. Pepe. ¿Te podías plantear en el mismo tono, dándole ese valor, que en un momento determinado, por cualquier circunstancia, pudieras sustituirte también en las ruedas de prensa? Pues es una muy buena idea, porque llevamos en este mes, yo de ustedes no me canso, porque es un placer siempre estar con ustedes, siempre, pero tengo la sensación que ustedes están cansados de mí, y algún día, Benetito, yo encantado de la vida. Si lo queréis, yo estoy encantado. ¿Te podría descargar de algún que otro maravilloso? Porque yo sin ustedes no puedo vivir, es decir, para mí estar aquí es un EPP.